Escuchemos la palabra de Dios en familia. Padre Francisco Perdomo. Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos se lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestidoras y dijo, Que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 97 El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. ¡Aleluya! El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. ¡Aleluya! Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. ¡Aleluya! El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. ¡Aleluya! La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 Aleluya Y Dios es bueno, Aleluya, nos ha salvado, Aleluya Y Dios es bueno, Aleluya, nos ha salvado, Aleluya, 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 Aleluya Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Dentro de poco tiempo ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros ¿Qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre Y se decían ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo Están confundidos porque les he dicho Dentro de poco tiempo ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán Mientras el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes Pero su tristeza se transformará en alegría Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Oración Te alabamos y te bendecimos a ti Señor Oh Dios omnipotente y misericordioso Te alabamos y te bendecimos a ti Señor Por ser nuestro Padre Quien siempre nos ha acompañado en nuestro largo peregrinar Te alabamos y te bendecimos a ti Señor Ensalzamos tu nombre que está por encima de todo nombre Gracias Señor Porque tú nos has demostrado tu amor y tu lealtad Gracias Señor Porque cuando nuestro corazón está cubierto por la tormenta Tú siempre estás ahí para ser nuestro refugio Y cuando el silencio de la desesperación nos acompaña Siempre nos dices al oído un susurro de esperanza que nos tranquiliza Gracias Señor Porque simplemente tú eres nuestro Dios y Salvador Señor La angustia y el desasosiego nos atacan a diario El mundo nos quiere vender la idea de que tú no existes Y que solamente con las fuerzas humanas nos basta para salir adelante Los noticieros y las redes sociales nos bombardean con falsas ideologías Con falsas posturas Hay personas que se hacen pasar por cristianos Y apoyan todas estas cosas para confundirnos Vemos como el mal uso del poder de quienes se suponen están para administrar Los recursos del país en función del bien común Lo que han hecho es empobrecernos cada día más Ya no nos dan garantías sociales Y la injusticia está a la orden del día Todo esto nos quiere opacar, minimizar Y acabar con nuestra fe y nuestra esperanza Por eso te pedimos Perdón Señor, perdón Pero en el fondo Señor Sabemos que no es así Que nada es imposible para aquel que venció a la muerte Y que con su preciosísima sangre Rompió las cadenas con las que el pecado nos tenía atado y nos liberó Aquel que con su testimonio de vida Nos enseñó que el perdón, el arrepentimiento y el amor Harán nuestro caminar como iglesia mucho mejor Contigo todo, sin ti nada Señor Vuelve tu rostro a nosotros tus siervos Ven pronto a socorrernos Que el Espíritu Santo nos conceda sus dones y frutos Para poder saber discernir Y tomar las decisiones correctas Que busquen acercarnos cada vez más a ti Y al camino de la santidad Que debemos aspirar para ganarnos la entrada Al reino de los cielos Amén No olvides suscribirte a nuestro canal Es muy fácil Solo dale like Suscribir Y a la campanita